y bueno vinimos a comprar desodorante pero está muy caro esta es la única opción o una o una docena de limones vamos a ver que sale más barato hay que ahuyentar la rabi pelada como sea y si muchachos o la otra va a ser ahuyentar la chuchita a palar una de dos vamos no, aquí ya no hay juguetes ahí huele hay un papel de baño que le cogí yo a este que quede embarazada de Luciana huele bastante maluquito para mí ay donde está y Luciana me está trayendo a posta por ahí por donde están los pañales protección gemenina este paquete de 22 unidades por 14 liras bueno no sé no sé qué tal les pareciera este precio necesitamos unos pañitos para niñas pero aquí no es la marca que me gusta venimos a comprar aquí abajo los juguitos pero están pelitos al mundo todo sector huele mucho a eso a ese perfume mira a ese perfume no sé sonrecho como de este de este o de este de este o de este de este ¿qué tal es? ¿qué tal es? ¿qué tal es? ¿qué tal es? aquí estamos en la distribuidora de alimentos aquí con estas papas están súper costosas a ver qué heladitos hay en acá no hay del que le gustan los neles voy a poner los macarrones quiero llevarme unos cabellitos de ángel bueno así los conozco yo estos menuditicos para hacerme una receta bien riquita y bueno los y los para preparar con con cremita de leche domates mantas sepse iskembe mantas ay no hay tunchor va a ser esa sopa muy rica ay mire mire lo que ay tan rico cierto ah sí muy rica muchachas uff esto es una delicia ¿qué mi amor? acá para allá los restaurantes hoteles son paquetes muy grandotes y acá las conservas mire ajicito pimentoncitos hay de todo un poquito mire que hay mezcla de muchas cosas entre ellas zanahoria repollo ají mire estas son las hojas con las que se hace la sarma están baratas uff porque de ahí sale una cualquier cantidad pero pues en el pasar puede ser más barata y venden pues vienen presentaciones muy chiquitas también miren los pepinillos ahí ya lo venden en rodajas mire esto también es de conserva mire todo esto es conserva muchachos ya como para hoteles y restaurantes o ya más más personal o para para cuando estamos limitaditos de bolsillo o no consumimos mucho entonces están estas opciones así mire ahí está en bolsita entonces para todos los gustos ya venden listo pues ahí está como se llama el vinagre bueno todo esto para hacerla conserva para prepararlas como quieras también hay vinagre de todo un poquito y la conserva de acá se llama de remolacho también esto es una bebida también tradicional esa base de nao y lo consumen mucho para hacer buena digestión tiene según eso muchos beneficios para la salud pero también le aporta unos cuantos gases por ahí o sea que se dice una tirase de unos pedos de 7 luces ok déjate déjate mire me dejo con los brazos estirados me dejo con los brazos estirados ok ok que le embreses uy terbiesis mire si ve lo que hizo hombre si ve terbiesis no no ahí dejo caer el niño que pesado ese papá si es muy guache vean muchachos aquí pueden ver como la cantidad de dulces que hay mire como imita el hermano parece parece mire la cantidad a los turcos les gusta mucho el mecato muchachos y no es solo a los niños o sea los adultos y todo eso consumen mucho mecato acompañado pues vamos a llevar este paquetico o uno de esos este paquete está grande hay un paquete de más pequeñitas moneras vamos a llevar esto es económico entonces siempre les estará haciendo la receta ustedes ya en sus países ya ustedes en sus países ya mirarán buscarán unas galletas similares a esta en Colombia y más que en otros países latinos también hay una galleta que se llama rondalla a mí me sabe mucho me parece muy similar entonces él les estará haciendo esa receta muchachos aquí seguimos viendo el mecato de los turcos todo lo que comen caramillo caramillo y todo esto se lo comen todo esto les fascina les gusta mucho el chocolate todo el mecato que tenga chocolate les fascina veo que venden muchas de estas gomitas de hecho al turquete chiquito mío le fascinan los más melos esos más melos esta esta marca pues la hay en muchos países y les cuento que me sabe a todo menos a bueno pero bueno es cuestión de de gustos así y la leche está la leche para los nenes le cuento pues esta es como la más económica que hay acá que hay acá no ah bueno es esta esta y ya hay de otros precios si miren 120 liras entonces aparece muy costoso no hay no hay opción de leche para niños como por ejemplo en colombia que hay para 1 2 3 años y así no muchachos es como muy muy limitado esa cuestión de la leche para los niños y y lo poco que hay es demasiado costoso para mi bolsillo aquí están las semillas que tanto les fascinan a ellos también miren hay de todo un poquito también son bastante costosas para nuestro bolsillo otras personas dirán no es barato no para nosotros nos parece muy caro muchachos aquí las uvas pasas y bueno todo esto lo consumen ellos mucho y aquí ya pues hay en presentación más pequeñito más personal pero pues también es muy caro me parece así a mí pues no sé y aquí las sorpresitas para los niños chicles la señorita trajo papas quiere papitas sí sí vamos pues mi bebé vamos está comiendo gomitas ácidas y apenas apenas hace caras aquí están los atones también bastante cariñosos y son pues unas muestricas de nada son unas cositas chiriquiticas miren es demasiado de 100 gramos cada uno es poquísimo estos que mangos estos que que dice bueno hay cosas que son muy caras pero sobre todo los alimentos importados en toda parte así sí ok bueno miren pues miren esta esta cosita de ají tan chiquitico casi 20 liras demasiado esto 11 liras no muy caro hay muchas cosas hay muchas cosas que son aquí demasiado caras y me dicen que la economía en turquía es mejor que en colombia pues no sé no sé porque pues en colombia por ejemplo esto es muy muy barato hay muchas cosas que en colombia se encuentran muy económicas y acá pues a mí en cuanto a comida me parece muy costoso entonces y los servicios públicos pues ni se dedican entonces yo no sé que la economía en colombia está terrible pues aquí pues está el canazo para el guerrero ¿no? sí está el canazo para el guerrero entonces ahí sí en cuanto a economía purena escoger a mí entre colombia y turquía me quedo con colombia porque por ejemplo nosotros pagamos mucho mucho de servicios públicos vivimos en un barrio de los de estratos más bajos acá entonces imagínense miren lo que tanto me fascina a mí qué rico ahí pueden ver el té este es el té miren la variedad de tés que ellos consumen también tés instantáneos los tés de pocillito hay mucha variedad mucha marca en fin esta marca es muy buena luciana se rebotó miren la miren las presentaciones que tienen de pastas de tomate y pastas de ají miren estos rascos estos aquí son los más pequeños miren está toda esta fila así de pastas muchachos entonces miren hay de tomate hay de pimentón dulce de ají ahí pueden ver muchachos que esto tiene mucha salida por que les fascina lo que les fascina las comidas con pastas aquí no se conoce la pasta ve la la salsa rosada aquí la sección de aceitunas miren es esto que ustedes ven acá ahí para todos los bolsillos muchachos están de 6 liras prácticamente prácticamente o aquí ah de 3 con 81 bueno entonces ahí pueden ver esto ya es como una crema a base de de aceitunas y bueno entonces ahí lo pueden ver muchachos todo esto esto es lo que les fascina a ellos aquí la sección de especias miren coco el coco deshidratado lo consumen muchísimo no es coco rallado es coco pulverizado y miren aquí sumac sobaco no sumac miren de todo un poquito de acá por acá ya pues ya presentaciones más pequeñitas bueno hombre permiso permiso ahueque ahuequelala que estoy aquí mostrándole a los muchachos miren pues esto es así miren vamos limón en piedritas así en piedritas la sección de carnes frías casi uno no encuentra cerdo pues obviamente ya por obvias razones en supermercados grandes si se pueden encontrar porque vienen personas extranjeras si que si lo consumen pero pues por ejemplo aquí generalmente pues es población musulmana y no y no consumen eso mermelada de flores de rosas perdón